En Kyudo la palabra Kyu significa arco y do significa camino, entonces Kyu es el camino del arco y esto es muy bonito porque nos habla justo del camino que cada persona o practicante de Kyudo va atravesando para llegar a conocerse a sí mismo. Es decir, nosotros en Kyudo cuando practicamos podemos reflejar a través de un tiro nuestra esencia, nuestro corazón, nuestro espíritu y todo se va a ver reflejado incluso en un tiro. Entonces es bastante especial porque el Kyudo no solo es un arte marcial, sino que también es un arte que nos hace llegar a una búsqueda de nosotros mismos. Gobierno de México Gracias por ver el video.